El Monumento Nacional de las Arenas Blancas en el sur de Nuevo México atrae a mucha gente con sus interminables dunas de color tiza. Los turistas dejan sus huellas en el lugar. Algunas de ellas, aunque se ven nítidas y nuevas, son un poco más antiguas que otras. Tienen entre 21.000 y 23.000 años, para ser exactos. Los científicos encontraron cerca de 60 huellas fosilizadas en las capas de suelo de yeso. Son la evidencia más antigua de presencia humana en América del Norte. Ha habido un debate de casi un siglo sobre cuándo los primeros humanos poblaron esta área. La mayoría de los investigadores creían que fue hace más de 13.000 años. Los rastros recién descubiertos no solo prueban que pasó varios miles de años antes que eso, sino que también nos dicen qué desafíos tuvieron que superar los humanos antiguos. Las primeras personas pueden haber llegado aquí en los tiempos de los glaciares de la Edad de Hielo. En ese entonces, la región era más húmeda y estaba cubierta de pasto. Se parecía más a las praderas actuales del Medio Oeste que a los desiertos de Nuevo México. Los mamuts vivían en las orillas fangosas de los lagos poco profundos que cambiaban de tamaño con las estaciones. Pero no eran los únicos gigantes aquí. A principios de la década de 1930, un inspector de control de animales encontró una huella que creyó que pertenecía al mítico Pie Grande. Resultó que la huella era de un perezoso gigante. Desde ese caso, los investigadores han logrado encontrar miles de huellas en el Parque Nacional. Estas huellas prueban que los humanos antiguos vivían junto a esos perezosos gigantes y mamuts en la Edad de Hielo. A medida que aumentaban las temperaturas en la región, la lluvia y el derretimiento de la nieve trajeron yeso de las montañas circundantes. El antiguo lago Otero, que era el centro de la vida local, se secó hace unos 10.000 años. En su lugar se formaron cristales de selenita. Fuertes vientos rompieron esos cristales y los llevaron hacia el este. La arena de yeso todavía se forma aquí de manera similar. Los vientos exponen algunas de las huellas dejadas en este terreno. Y solo puedes ver otras con un ojo entrenado, ya que están escondidas debajo de la arena. En 2018, los investigadores encontraron lo que pensaron que eran huellas de una mujer. Caminó casi 1,6 kilómetros y había unas huellas más pequeñas de su descendencia apareciendo ocasionalmente a su lado. El análisis de las huellas puede decir mucho sobre el estilo de vida de la persona que las dejó. Ahora, es realmente complicado establecer el momento exacto en el que se dejaron las huellas en las arenas blancas. Incluso los rastros encontrados uno cerca del otro podrían datar de periodos separados por miles de años debido al tipo de terreno. Para descubrir la fecha correcta, los investigadores buscan capas de semillas que puedan someterse a un tipo especial de análisis para muestras prehistóricas por debajo y por encima de las capas de huellas. Durante años, los científicos no pudieron encontrar un sitio con semillas y huellas a la vez. Pero finalmente hicieron el gran descubrimiento. Un equipo de arqueólogos, geólogos y un geofísico y científico de datos llegaron al lugar para estudiar el área del tamaño de media cancha de baloncesto. Según la estatura y la velocidad al caminar, la mayoría de las huellas encontradas probablemente pertenecían a adolescentes y sus hermanos y hermanas menores. Podría haber habido una división del trabajo en la comunidad antigua, donde los adultos se ocupaban de tareas más calificadas y los adolescentes eran responsables de buscar y transportar. Una vez que la capa de hielo se retiró del continente norteamericano y las praderas se secaron, los pueblos arcaicos llegaron aquí hace unos 4.000 años y dieron sus primeros pasos en la agricultura. Se ocuparon de las plantas silvestres que crecían en el área para aumentar los rendimientos, vivían en pequeños pueblos y dejaban montículos de hogares o fuegos prehistóricos. Luego, la gente de Mogollón se estableció aquí, hicieron cerámica, cultivaron y vivieron en casas permanentes. Hace más de 700 años, los apaches llegaron aquí persiguiendo manadas de bisontes, construyeron casas temporales ya que eran nómadas y no se apegaban a un solo lugar. En 2019, los arqueólogos encontraron evidencia de que la gente vivía en el actual Golden, Colorado, varios miles de años antes de lo que se pensaba originalmente. El sitio prehistórico recibió el nombre de La Montaña Mágica, en honor a un parque de diversiones que solía estar en este territorio cuando comenzaron las excavaciones en la década de 1950. Los arqueólogos sabían que este era un gran lugar para que los cazadores-recolectores nómadas sobrevivieran el invierno. Tenían acceso al agua y el sitio no era demasiado bajo ni demasiado alto, por lo que sus animales podían deambular por allí. Una vez excavados dos metros bajo tierra, el equipo encontró una sección de tierra del tamaño de un parabrisas. Había huesos de animales y piedras astilladas de la fabricación de herramientas de piedra en el suelo. Utilizando el mismo método de datación del suelo que en las arenas blancas, establecieron que todo eso tenía 9.000 años. Los arqueólogos estaban contentos con el descubrimiento ya que es bastante raro encontrar algo así debido a miles de años de erosión e inundaciones con movimientos de tierra. Nuestros parientes humanos antiguos más cercanos, los neandertales, que vivieron hace entre 130.000 y 40.000 años, estaban lo suficientemente avanzados como para crear algo que se parecía mucho a un edificio residencial. Los restos de ese complejo se encuentran dentro de un alto cabo de piedra caliza llamado Peñón de Gibraltar. El primer cráneo femenino fue descubierto aquí en 1848 durante unas operaciones mineras. Durante muchos años, los científicos han estudiado este lugar y han encontrado rastros de la vida de los neandertales. Descubrieron herramientas antiguas y huesos de animales viejos en la cueva. Había cuatro cuevas dentro de una roca, más o menos como departamentos en un complejo residencial. Parece que los neandertales vivían junto a sus vecinos y se ayudaban mutuamente a cazar y pescar. Hacían adornos de plumas y pintaban dibujos abstractos en las paredes. Estos dibujos y otros rastros de ese periodo ayudan a los científicos a estudiar en detalle la vida de los neandertales. A fines de 2021, los arqueólogos descubrieron un hueco dentro de una de las cuevas que conducía a un túnel desconocido. Se arrastraron por este agujero y vieron un nuevo espacio bajo el techo de la cueva. Resultó que este lugar ha estado aislado del mundo exterior durante más de 40.000 años y parece que era uno de los departamentos más prestigiosos de todo el complejo montañoso. El espacio tenía techos altos con estalactitas antiguas, unas cortinas de piedra en ruinas dividían el departamento en varias habitaciones. Los científicos también encontraron restos de animales antiguos y rasguños en las paredes. Los neandertales probablemente nunca vivieron aquí, pero solían visitar el lugar. A juzgar por los datos de polen antiguo y los restos de animales encontrados aquí, los científicos concluyeron que los neandertales visitaban bosques, sabanas, marismas y matorrales y tenían una variedad de opciones de alimentos. También solían cazar y pescar. Las cuevas muestran que los neandertales estaban más cerca de los humanos que de los monos, tenían sus propias costumbres y una forma de vida regular. Ahora, aunque los neandertales se parecían mucho a nosotros, eran una especie distinta que se separó de los linajes humanos modernos hace al menos 500.000 años. Pero dado que vivieron junto a los primeros humanos modernos durante al menos parte de su existencia, aún podemos tener rastros de neandertales y otros humanos antiguos, los denisovanos, en nuestro ADN. Nuestros ancestros, los Homo sapiens, fueron la última tribu sobreviviente, pero se aparearon con representantes de otros grupos. El producto de esto es un pequeño porcentaje de nuestro genoma. Es posible que tengamos algunos rasgos neandertales en todo nuestro cuerpo, desde el sistema inmunológico hasta el cabello y la piel. Las personas cuyos antepasados provienen de Europa y Asia podrían haber heredado cerca del 2% de su ADN. El ADN de los denisovanos solo aparece en personas con antepasados de Asia y puede representar hasta el 5% de su genoma. Y los humanos antiguos usaron otra cueva en Málaga, en el sur de España, de forma intermitente durante 50.000 años. Los investigadores encontraron una cantidad impresionante de arte prehistórico en sus paredes y catalogaron más de mil de esas obras. Parece que la cueva fue utilizada por primera vez por los neandertales hace 65.000 años y luego por los humanos modernos para hacer arte. Los arqueólogos encontraron algunos fragmentos de ocre del Paleolítico. La cueva no debió haber sido utilizada durante unos 7.000 años hasta que llegaron los humanos modernos. Tampoco usaban la cueva para vivir, sino para hacer arte en las paredes y probablemente crear joyas con conchas y dientes de animales. Dependencia de Nº 6.000 UD. bis10.000 Dependencia de Nº 6.000 Presenta 1.000 Dependencia de Nº 6.000 Robial 리con La cueva es de la cueva , pero avanzando a través de los aumentos de la célula, Si se equivocan, las remicancias entonces, y menos para ganar más de las ventas